El tren, chicos, se va el tren ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Dale! El tren, chicos, se va el tren Suena la campana y sale el tren Voy a hacer un viaje y vos también A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Por la chimenea el humo gris Es el que nos lleva a otro país Voy a ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Creemos mi tren con su campana Con el humo blanco a la mañana Hay quien tuviera un trencito con caldera Un humo de color Y sin motor Y después de tanto caminar Me voy con mi tren a descansar A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren De nuestro tren De nuestro tren De nuestro tren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!